Muy buenas tardes o muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo, un grande y les bendiga de parte del Troyeshúa Reparaciones. ¿Cómo me has ido mi gente? Dios me les bendiga grandemente. Vamos a hacer una corta presunstancia de esa oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en los cielos. Dios, danos hoy Padre nuestro pan de cada día. Perdona Padre nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. Que el Dios de los cielos me los bendiga grandemente mi gente. Aquí tenemos esta lavadora SEC, la lavadora LAG SA 0700, 7 kilos, 15.4 libras. Bueno, el lado del lavador está perfecto, me comentan. Este es el desenjuague y este es el de secado. Miren como... Entonces, muchas veces este problema es relacionado con la chupa, ¿verdad? Con la chumacera. También ajustarle los amortiguadores, la chumacera, mirar la campana y mirar toda esta, lubricar el tanque. Entonces vamos a hacer este trabajito de cambio de chumacera. Lo primero que hay que hacer es destapar allá, atrás, la parte trasera, y aquí, esto. Y los cables que vengan de abajo, todos estos cables, soltarlos. Soltar este, esto que viene aquí también. Este, este, disculpe. Este, y soltar los cables estos para poder sacar toda esta parte entera. Sacar el tanque y cambiar la chumacera, ¿verdad? Y poder ajustar bien allá. Entonces vamos a comenzar. Bueno, mi gente, lo primero que tenemos que hacer es soltar aquí. Esta parte. La lavadora está nueva. Bastante. Tiene pocos meses, pero... De pronto engrasando y eso se resuelve el problema. Pero yo prefiero ajustar ahí y cambiar esa chumacera y salir de eso. Bueno, lo primero que tienen que hacer es soltar todos los cables que vengan de allá arriba. Este también. Esto lo alzan hacia arriba. Y lo... Este es el del medio. Lo alzan aquí. Y... Y... Sacan esto. Y sacan. ¿Para qué? Para que no les vaya a estorbar ahora. Bueno, aquí los cables. El que va arriba. Vamos a ponerle aquí el 1. Y estos dos cables. Vamos a ponerle aquí. El mismo. 1, ¿verdad? Para que no. Y así van a hacer con todos los cables. Ya aquí es el 2. Ahora es que... Desatornillar el tubo... De acá de... Del tanque. Bueno. Tú vas al tanque acá. Creo que es el 8 si no estoy mal. Bueno, mi gente. Este que está allá. Este que se ve ahí. Este es el... El... El del tanque. ¿Vieron? Vamos a... Ahí. Creo que ahí ya sale el tanque. Ahí, ¿oyeron? Vean que ya salió. Ya ahí lo soltamos. Ahora... Después que hagamos todo esto. Mi gente. Vamos a soltar estos dos tornillos. Y unos tornillos que van aquí. Dos. ¿Oyeron? Estos tornillos. No los de aquí arriba. Sino estos. Estos de aquí abajo. Porque arriba es cuando vayamos a cambiar un timer. O que no nos... Este funcionando la lavadora. Estos dos. Ahora después que ya hemos... Soltado los tornillos. Vamos a la derecha. Esta de aquí. Listo. Ahí salió la tapa de arriba. Ahora vamos a sacar el tanque. Que ya soltamos ahí abajo. ¿Se acuerdan? Está sucio. Todo esto hay que lijarlo. Ahora que vamos a hacer, mi gente. Para soltar. Terminar de soltar esto. Soltamos los tornillos. O mejor. Volteamos la lavadora. Volteamos la lavadora. De esta manera. Y aquí que vamos a hacer. A soltar. Todos los tornillos que veamos en esta parte. Y en la parte delantera. Oyeron. Soltamos eso. Y ya regresamos. Bueno, mi gente. Ya que soltamos los tornillos. Hay unos tornillos aquí. Otro aquí. Pero ya si ustedes se irán dando cuenta. Mucho ojo con la manguera. Retirar esto. ¿Se vieron? De esta manera. Arriba de la mesa. Arriba de la mesa. Para. Arriba de la mesa. Chuma cera. Primeramente que todo. ¿Verdad, mi gente? La forma correcta es. Hundirle las paticas. Vean que esto se sale. Hacia. Ah, miren. Este es el daño. ¿Vieron? Como esto se está saliendo. Y eso es lo que está provocando. El chillido. Le vamos a. Ingresar aquí. Doblamos estas paticas. Y. Hacia abajo. Y ella sabe suavemente. Ahí salió. ¿El daño cuál es? Que se voló el buje. De aquí. Otro. Para llamar al cliente. Que la transmisión está un poco. Está como dañada. Bueno. Bueno, no sé. Ya eso sí. Hay que llamarlo a él. A ver. Como es original. Vamos a dejársela. Oyer. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ponerle la transmisión. ¿Qué? Bueno, mi gente. Esta es la chumacera. ¿Qué tienen que ver? Que esta chumacera. Case perfectamente. Aquí en el tanque. Acerca. Aquí en el tanque. Oyeron. Que quede así. Arrasa. Y entra así. Ahí. Perfectamente. Oyeron. Eso tiene que ver. No alcanzan. Te vamos a matar. Bueno, mi gente. ¿Qué hay que hacer? Esta chumacera. Es enroscable. Ya sabemos. Si va así. Va a enroscar. Hacia acá. Hacia. ¿Verdad? Lado contrario del reloj. Entonces vamos a ingresarla. Ahora. Pero a mí me gusta. Ingresar. silicona en esta parte. Entonces se levanta así. Y se ingresa por acá. Agállate. Agállate. Aquí así. Vamos a ingresarla aquí. Y con la otra mano por acá. Por el otro lado. Van enrostando. A ver. Se sale bien. Aquí va. Aquí ya ingresó. Vean. Ingresó ahí. De esta manera. Entonces por esto aquí. Vamos a ingresar. Se nos olvidó. Disculpen. Vamos a. Se nos olvidó. Se nos olvidó. Ingresar aquí. Silicona. Oyeron. De esta manera aquí. Un poco de silicona. Pasan la mano así. Ahí. ¿Para qué? Para que la silicona le sirva. De protección. Contra el agua. Cuando ella se daña. Entonces de nuevo. Aquí. Aquí ingresan acá. Vean lo fácil que es. Hay mucha gente que. Le dice que es difícil. Y para nada es difícil. Vean. Y ahora. Apretamos fuertemente. Vean. Ahí está. A veces se mueve. Pero ahora sí. Apretamos. Vean. Está súper bien apretada. Y ahora. La silicona. De aquí no. Y ahora. Mi gente. Vamos. Aquí hay unos huequitos. Mire. Vean. Este se me apagó el flash. Mire. Aquí hay un huequito. Un huequito. Otro. Ahí vamos a tirar. Silicona. Oyeron. Y sellamos así. Acá. Tiramos. Sellamos. Y acá. Tiramos. Y sellamos. Ahí. Ahí. Listo. ¿Para qué mi gente? Para que no tengamos. Preocupación. Preocupación. De nada. De que se vaya. A filtrar agua. Si quieren. Pueden ponerle aquí alrededor. Es su decisión. Bueno mi gente. Vamos a limpiar esto. Vean que tiene. Tiene. Sarro ahí. Los motores ahí. El señor dijo que no le cambiaran la transmisión. Oye. Que no le cambiaran. Porque la lavadora tenía. Solo seis meses. Bueno. En cuanto a eso. La verdad. Tiene razón. Vamos a ver. Que esto no vaya a afectar aquí. Esto antes venía como más corto. Igual. Esto no. 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 Bueno mi gente. Por aquí. Por aquí. Por abajo. De esta campana. Ahí se ve el bus. Vamos a ingresarlo. si quiere aquí en la parte de arriba se separa lo más que se vea y acá abajo, abajo la campana por aquí vamos a tirar aceite al buque miramos la campana está en perfectas condiciones bueno, listo ya que engracemos esto limpiamos el agua que tenía porque como a la chumacera se le salió el buque tenía agua miramos todo esto la verdad está muy limpio no hay necesidad de limpiar mucho sino con un trapo como ven ustedes está muy limpio los motores eran los que estaban un poco húmedos ahí bueno mi gente ya que esto esté limpio de esta manera entonces vamos a que? a comenzar a armarla nuevamente bueno mi gente lo primero que tienen que hacer es alzar aquí e ingresar la manguera por este orificio por el mismo que salió y ahora instalar aquí de la misma manera que estaba la otra que cuadre bien todo vea que ella misma encaja mire que no quede nada por arriba que no son un poquitico a veces complicado de instalarlo oyeron porque estos tornillos este orificio es bastante se recomiendo un un destornillador con imán imantado para que le sea más fácil tercero ustedes solo lo ponen en la dirección del orificio el can graba bien ahí ahí bueno ya pausa bueno mi gente después de de ya haber instalado todo vamos a dar vuelta ahora el plato lo vamos a retirar por si tiene arena ahí bueno está todo en perfecto estado que vamos a hacer ahora a instalar la parte superior nuevamente ¿lo vieron? ¿cómo se instala? esto del freno del desagüe va por aquí oyeron y lo demás va por este orificio el desagüe va por aquí y lo demás va acá vamos a ver si se lo usa están en perfecto estado otro aquí y los otros van aquí ingresados oyeron aquí en este va uno aquí y lleva esta torquecita esta gomita ahí para que no le caiga uy no se auxilia y los demás van aquí baja la cámara muéstralo los demás van uno aquí y otro allá para bueno mi gente después que ya eso esté hecho vamos a hacer la conexión nuevamente bueno mi gente ahora rato recuerden que marcamos entonces ahora vamos a ver el luno vamos a buscar vamos a así el luno donde está el luno acá amarillo mire está el luno acá entonces estos van juntos para eso oye que marcamos oyeron bueno para los que tenemos conocimiento no es necesario marcar pero para los que están comenzando como para no empezar a a mirar a ver si está bien si no está bien este es mejor esto vamos a tomar este aquí y vamos a apretar un poco ahí listo bueno ahora vamos a este rojo tiene dos vamos a ver acá quien tiene dos por acá bueno vamos al otro amarillo que tiene tiene ocho este otro amarillo lo vamos a ver por acá y este tiene ocho entonces estos dos va con este ocho me vieron los tres juntos aquí ingresamos acá y sujetamos otro aquí un poco listo ahora vamos a ver con este verde que número tiene tiene el tres vamos a ver con qué número nos vamos a identificar acá que número acá tiene tres este tiene uno diez de nueve este tiene como diez también este verde dos me cayó un verde que tiene un dos este rojo tiene un once por ahí vea este tiene un diez este tiene como un ocho este gris diez estos diez y diez vea este estos dos van juntos aquí cometimos un error no metimos el el tanque pausa ahí bueno mi gente ya ingresamos todo ahora que vamos a hacer vamos a unir el cableado pero mejor quitamos los papelitos para para que de pronto alguien no sabe o vaya a hacer la conexión lo primero que tienen que ver es el color de cada bueno aquí tienen los que cuatro cinco y seis son seis cables los que en realidad van a van a instalar bueno aquí vamos a a tomar de este lado capacitor trae dos dos amarillos que son estos dos yo les voy a dar el diagrama estos dos los amarillos son de hielo y hielo son de lavado entonces va uno con cada uno de estos uno aquí y otro y otro acá este diagrama ya yo lo he explicado está en una en un video voy a dejar el video en la parte de abajo verdad ahora sigue estos dos amarillos que son del del motor de lavado de lavado para cada uno aquí uno verdad y acá va el otro ahora viene este rojo este lado el desecado van con el negro este es el común el motor desecado negro común va uno gris va gris aquí con gris verdad así derecho a las conexiones yo voy a dejar el video de cómo se hacen como se hacen las conexiones ingresamos esto nuevamente a la bolsa preparar las lavadoras de rápido y bastante lucrativo es más lucrativo que los abanicos aunque la lavadora da más problemas bien esto lo ingresamos por aquí y aquí amarramos esto listo así que la de ahora vamos a poner esto arriba y vamos a ver el sonido aquí que tiene aquí el sonido antes que tiene acá secado ya pasamos para inmediatamente bajamos listo y acá tiro izquierdo vamos a esperar el otro para ver cómo es la fuerza excelente bueno espero que les haya gustado el video si se suscriban a mi canal dios te bendiga dios te bendiga Gracias.